Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Bendito Jesús Levanto mis hermanos Para agradecerles Lo bueno que ha sido tu hijo Bendito Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Por ayudarme Por ver de ti Gracias a Dios Gracias a Dios Por ayudarme Por ayudarme Por bendecir Te amamos a Dios 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 Levanto mis manos Para agrandecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agrandecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por detecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme A su nombre Dale las gracias al Señor Le puedes dar con mejores gracias a tu papá Dios Si maestro precioso Si Señor Reconocemos que sin que nada somos Señor Reconocemos papá que sin que nada somos Señor Reconocemos papá que sin que nada somos Señor Reconocemos papá que sin que nada somos Señor Re bitten No me voy después A rellenar Eslector Re тогда Bueno Minutri Nada